Mañana, Amar es para siempre emite el último capítulo de la semana en el que los Gómez deciden atajar el problema de Catalina de Raíz, poniendo límite a los comentarios de Cordero sobre su físico. Mientras, tras el encuentro con Raúl en la plaza, Julieta está segura de que siente algo por Emilio, y trata de acercarse a él de nuevo. Sin embargo, el hombre la frena e intenta evitarla. Quintero aconseja a Salaberría, provocando una fuerte reacción en Cristina que sorprende a Marcos. Ismael continúa descubriendo todos los movimientos que Elena ha ido haciendo para tenerlo de su lado, como por ejemplo, la readmisión de Penélope en el colegio. Carmen y Coral se convierten en aliadas inesperadas al compartir sus secretos. La mujer promete que le ayudará a averiguar quién es el padre del hijo que espera. No quiere que su historia se repita con ella. Al mismo tiempo, Carmen recibe malas noticias de Quintero. Según las noticias que le ha proporcionado su contacto, el hombre que buscan en Suiza lleva muerto varios años, por lo que su única pista sobre Fausto se desvanece. Fuentes No quiere que suаксitude Lo que su 않는 contra el blanco es un trino de sere donde recibe el padre del hijo que siemprerea con el padre del hijo que quer bottom hunting. Gracias por ver el video.